como estan gente de youtube estamos en un nuevo video esto es un juego muy random pero es de teléfono así que si el teléfono yo lo leo es todo de tiros como están viendo su sensación que está ahí en el medio de todo yo tengo un gato que se llama gato man y yo empezó a tomar bonitos de armas como le había contado y vamos a ver como es el juego por aquí pero como me gustó mucho por él y fue por un nuevo por la gráfica no tiene mucha gracia pero me emocioné con un juego así de especiales tengo una gráfica así como este si les gusta este este videojuego quiero que haga más de 5 likes de este video yo sé que debo otro video del videojuego que se llama The Last Day on Earth y en este juego como lo estoy diciendo que perdón perdón porque porque yo no he servido esta semana por ciento como están viendo miren aquí aquí hay alarmas las más buenas tengo el gato que está atacando la gente me mataron vamos a usar la llama fuego si no entienden bien lo que digo es que si quieren ver este videojuego otra vez voy a darle más de más de 5 likes de televisión todo el gato me gustó mucho como te sientes esto es frífaro ay no puedo ¿por qué me lo coges tú? me matan una vez vamos a elegir otra arma como te sientes un rifle me matan una vez no, muére muere muelo ahí no, si no yo mate le damos a ver si no es así muére 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 uff, muelo ahí por aquí me atrapa, me atrapa va atrapa ¡no, lo siento! No me había contado este juego online, pero estoy seguro que va a dejar el juego. Voy de aquí, voy de aquí, ¡ah, me mataron! Estoy en punto 5. No mucho, yo soy un loop. Ah, y también quiero decir algo, que yo no traje carduti porque no podía hacer el video, porque se podía grabar, pero lo malo era que yo no sabía cómo hacer que mi voz se escuchara. Eso fue lo que me encojó, que mi voz no se escuchara. Todo ahí, no lo mato yo. Esta arma es de fuego. Este juego lo va a subir muchas veces, si ustedes le dan mucho like. ¿Cómo asistencia? Bueno, bueno, a ver. Un partido terminó, ok. Como está bien, yo soy un loop. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, pero soy un loop. Vamos a la marrilla, pobre, que arma, pone otra alma. Especial lo que damos con esta. Principal. Nos nota mucho cuánto. Vamos a poner la copeta. Vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando. Vamos a la batalla. La copeta me gusta mucho. Mañana creo que voy a hacer un video del juego que se llama The Last, ya lo dije, The Last to the Earth, vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando. Vamos a buscar un分. Me cagá, me cagá. no sabemos, creo que una vez es buena nooo no 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 ya es muerto todo desaparece un poquito de calor la copeta y mi gato Bueno, aquí el gato mango Pongan en los comentarios Que nombre le pongo a mi gato Por favor Para ver si el gato mango O otro nombre Díganme en los comentarios Por favor Me está disparando Me está disparando Me mataron Este es el botón He muerto yo de loco Este video va a ser un poco largo Porque aquí las partidas son Muy largas Quiero que le quede por lo menos el tercero El baguino No me maté yo Eso sí, yo maté yo He muerto otra vez Por atrás Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Por fin, lo maté ya Me mataron a mi A mi gato man, a mi gato man Míralo Esto no es a mi gato man Esta alma es muy buena Pero es que se puede jugar Tuvo ese morito Ah, me mataron Como ya Tiene una partida por fin Duró mucho Ya, vámonos El menú principal Aquí les pedimos Si quieres más este videojuego Más de 5 likes Suscríbanse Comenten Y comenten Que lo pongo a mi gato Comenten en los comentarios Y Nos vemos en otro video No creo eso Nos vemos en otro video Adiós